Los patinetes eléctricos están a la orden del día y por eso hoy os traigo una video review de un patinete eléctrico pues nuevo que ha salido al mercado en Amazon que es de la marca Macwell y es el modelo MX1 un patinete eléctrico que es muy parecido al de Xiaomi y vamos a ver pues que puntos tiene Esto es Stratos Tech, comenzamos Como ya sabéis yo soy un aficionado a los patinetes eléctricos, llevo ya dos años utilizándolos y me alegra mucho de que la gente de Macwell haya lanzado este nuevo patinete eléctrico, el MX1 un patinete eléctrico que como ahora vais a ver las tomas que he grabado aquí no me cabe porque es enorme es muy pero muy parecido al patinete eléctrico de Xiaomi en temas de aspecto físico pero tiene algún punto diferente que ahora vais a ver que está bastante bien en sus puntos diferenciales al patinete Xiaomi pero también tiene sus puntos negativos que voy a seguir viendo a lo largo de esta video review Antes de nada la gente de Macwell es el mismo fabricante de Aukey así que me alegro mucho porque Aukey lleva conmigo trabajando ya muchos años y es una empresa conocida en Amazon y lo venden en Amazon por 339€ con envío de Amazon, la garantía de Amazon cosa que está genial Deja el enlace de compra abajo en la descripción por si quieres echar un vistazo Y vamos a empezar con la review, primero hablando de temas de aspecto físico He dicho antes, es una réplica del patinete de Xiaomi Tiene todo igual, la base igual, el sistema de freno es igual, el guardabarros Incluso la pestaña de pliegue porque el patinete se puede plegar, es igual No se han diferenciado en nada, solo en dos cosas En la parte superior donde está el manillar, como veis tiene otro sistema de timbre El timbre está aquí en el lateral, no está aquí arriba y hay que hacer un clic y mirar esto Como veis es diferente y aparte también tiene una pantalla LED para poder ver información a tiempo real en el patinete El único diferente que hay del patinete en comparación al de Xiaomi Luego todo es igual, el diseño, el motor No me gusta porque podrían haber sido originales y haber hecho algo diferente Pero bueno, el diseño del patinete de Xiaomi está a la hora del día Es el precursor y pues todo el mundo se quiere copiar de él, seamos sinceros Temas de la caja, importante, la caja es enorme Y cuando lo abres viene desmontado, tienes que montar el manillar Pero también hay que ajustar el disco de freno trasero El freno de atrás viene desajustado, es decir, si le das a la rueda, roza y no gira Entonces debes de utilizar los tornillos que tiene para ajustar el freno No os preocupéis porque la propia marca tiene un tutorial en YouTube que dejaré abajo en la descripción Para poder ajustarlo tú los frenos a mano Y de esta manera puedes dejarlo a tu gusto, hacerlo más fuerte, más suave Me hubiese gustado que de serie, o sea, recién sacado la caja Hubiese venido más o menos ajustado para que pudiese funcionar Y ya que cada uno a su gusto lo ajuste Pero que venga totalmente desajustado, pues bueno El patinete ha sido bien ajustado de serie el freno Así que me hubiese gustado que hubiese venido ajustado ya preparado para salir a utilizarlo Luego temas de cargador Se puede conectar a la corriente para recargar Tarda unas 4 horitas en cargar al 100% su batería de unos 30-25 kilómetros Con su motor de 350 vatios Es un motor más potente que cualquier otro patinete eléctrico Porque tiene 100 vatios más de potencia Y esto hace que a la hora de subir cuestas A la hora de ir en desniveles El patinete va a tener más fuerza a la hora de utilizarse Es más, incluso soporta 120 kilos de peso Cosa que otros modelos soportan menos peso Cosa que está muy bien Velocidad máxima que alcanza unos 25-26 kilómetros por hora No se puede trucar ya que no tiene bluetooth ni conexión a un smartphone ni nada Por lo que va a ser la velocidad que siempre va a alcanzar Además tiene 3 modos de potencia que puedes ajustar con un botón que tiene la pantalla Para poner un modo 1, modo 2 o modo 3 Depende de la potencia que quieras Modo 1 más modo eco digamos El modo 2 es el modo normal El modo 3 es el que saca más potencia al patinete y alcanza esa velocidad Unos 25-26 kilómetros por hora Puede llegar a 28-30 en una pendiente de bajada Así que puede llegar a esa velocidad por la inercia Pero de serie el patinete no alcanza más que esa velocidad 25-26 Temas de autonomía La autonomía es real Esos 25-30 kilómetros Lo hemos puesto a prueba de una manera muy sencilla He cargado el patinete al 100% Me he puesto el Amafit Bit que es un reloj con GPS en la mano Le he dado a que se ponga a hacer un movimiento de estos de seguir el GPS y contar kilómetros Y me he puesto a dar vueltas por mi ciudad Alicante hasta consumir la batería al 0% ¿Cuántos kilómetros ha hecho el reloj? Pues lo ves a ver ahora mismo Cuando salgo sin batería marcaba unos 21-20 kilómetros de autonomía Y también tener en cuenta que yo iba a máxima potencia Iba en el modo más fuerte Iba siempre casi a 25 kilómetros por hora Porque he ido por calles Bueno, no he ido por la acera He ido por zonas de carreles bici que están aquí Como entre la acera y la carretera Que te puedes permitir ir a esa velocidad He ido a otro rato por eso Entonces, claro, he ido a máxima potencia Y ha durado esos 20-21 kilómetros de autonomía Cosa que está muy bien Porque si vas por la acera a una velocidad más reducida Imagínate a 15 kilómetros por hora Pues va a hacer menos consumos Va a consumir menos potencia Y al consumir menos potencia va a durar más la batería Así que esos 25 kilómetros de autonomía Posiblemente sean reales Porque yo he ido muy rápido Pero si vas más lento solamente sí que llegues Y también depende de tu peso La inclinación del terreno El tipo de... de todo Influye en muchas cosas Pero yo pensando en los 50 kilitos Pues esa autonomía ha alcanzado Para que veáis que es real Con ese reloj con GPS que lo ha medido Y todo estaba correcto Obviamente esto va variando a lo largo del tiempo Y de la degradación de las pilas de la batería Como en cualquier patinete eléctrico Pero está bien la batería más Me ha gustado que es una buena batería Y eso está genial Tema de las ruedas Vamos a pasar a otro punto en fuerte Pues es un punto que cada uno opinará lo que quiera Las ruedas no son de aire Son ruedas que están rellenas de espuma Y al no tener aire Pues nunca van a pinchar Cosa que está bien El patinete nunca va a pinchar Por lo que puedes meterte por trenes más peligrosos Porque da igual que se clave en cosas Porque no va a pinchar Al no tener aire No se van a desinflar Y al no desinflarse Pues no tienes que cambiar la rueda Llevarlo a reparar O abrir la rueda Que eso yo ya lo he hecho más de una vez Y es un coñazo Siento la expresión Y me gusta que no pinche Pero tiene un punto negativo Que es importante Y es que vibra mucho Al no tener esa cámara de aire Que amortigua los golpes Pues esas vibraciones Se transmiten a todo el patinete Y con ello a tu cuerpo Entonces yo cuando acabé esa hora Que estuve una hora dando vueltas Con el patinete Para 100 o 20 kilómetros Acabé pues Un poco como Temblando ¿Me entendéis? De que Claro, vas por un Por ejemplo Por aceras Que tengan adoquines Estos Así adoquines Y sientes todo el suelo Y por ejemplo Si te metes por tierra O por trenes que están un poco más En mal estado Lo vas a notar mucho Que vas todo el rato así Literalmente vibrando Y es incómodo Seamos sinceros Incluso Puede ser negativo Para el propio patinete Porque las pestañas De la batería Se pueden desoldar Puede tener problemas técnicos Por dentro Al tener tantas vibraciones Obviamente la garantía Amazon te lo va a solucionar Pero a mi me hubiese gustado Que hubiesen sido de aire Porque prefiero Esa amortiguación Incluso por ejemplo Cuando bajas los baches Para subir a algún paso de cebra Esa subida de los baches Se nota mucho Y a mi prefiero Pues que no tenga Eso Ahora pasemos a otra cosa importante La pantalla Una pantalla LED Que te muestra La velocidad a tiempo real Y el nivel de batería Con 5 puntitos Que está bastante bien Para hacerte un poco la idea Pero no tiene conexión Bluetooth Por lo que no vas a poder tener Tu smartphone conectado Para ver La batería exacta Tampoco vas a poder Actualizar el software Y con ello tampoco Trucarlo Para tener más potencia Tampoco vas a poder ver El quilometraje total Y un montón de aspectos Como el tema de la batería Temperaturas Todas estas cosas Que por ejemplo Con el de Xiaomi Si se puede hacer Porque tiene conexión Bluetooth Pues en este caso No se puede hacer La pantalla Una cosa que tampoco me ha gustado Es que este patinete Lo venden en todo el mundo El mismo modelo Entonces Han decidido Ojo Que la pantalla muestre La velocidad de millas Por hora No te lo dan Kilómetros por hora Y tampoco lo puedes cambiar Yo creía que se podría cambiar Pero no se puede Entonces Aquí en España No se usa las millas por hora Se usan los kilómetros por hora Entonces La velocidad máxima Que alcanza Son 15-16 Millas por hora Que convertido A kilómetros por hora Son 25-26 Entonces claro Es un problema Porque no te da La velocidad Estándar De España O de Francia Te da la de Reino Unido Y la de Estados Unidos Así que Ya que lanzas un producto En España Podrías ponerlo En kilómetros por hora Luego En el tema del plegado Funciona exactamente igual Que el patinete de Xiaomi Tiene una pestaña Que la levantas Y bajas una palanca En la cual encaja Lo que es el enganche del timbre Que en este caso No es el timbre Bueno Lo enganchas en el guardabarros Y te lo puedes llevar Y además Pesa unos 12 kilos Por lo que es muy Muy versátil Para moverlo Yo que sé Al trabajo Meterlo en la oficina Meterlo en el maletero De un coche Meterlo Yo que sé En un mercadona En un centro comercial Porque no ocupa mucho espacio Y es portable Es muy llevable Para ir a sitios con él Y meterlo contigo En el lugar Y que no te dé problemas Por lo que está muy guay También en la pantalla Tiene un botón Para encender las luces Y cuando vas de noche Pues alumbrar un poco Y también que la gente te vea Que parece una tontería Pero es importante Que la gente te vea Sobre todo vehículos Si vas por la carretera Donde hay coches Así que tener cuidado Y en general Como veis Es un patinete Bastante completo Tiene el tema De las ruedas macizas Que hace que no pinche También tiene el tema De que es un poco más potente Con el motor Tiene pantalla también Que está guay ¿Y cuál es su precio? Diréis Alex Pues ahora mismo En España En Amazon España Se puede comprar Por 339 euros Un precio pues Que se pone A competir tú a tú Con muchos patinetes eléctricos Del mercado Que están en torno A los 300 euros Y ya 350-400 euros Es más El patinete de Xiaomi Está por ese rango de precio Así que Es su rival directo El patinete de Xiaomi Y ahora me diréis Seguramente Alex Si tienes que elegir Entre este o el de Xiaomi Tú personalmente ¿Con qué patinete Te quedarías tú? Yo personalmente Voy a ser sincero Me quedaría con el patinete de Xiaomi Me parece Mejor patinete en general Por varios motivos Primero todo Porque tiene bluetooth Y puedes hacer Un montón de cosas con él Como puede ser El móvil Trucarlo Y más cosas Aparte también tiene Ruedas de aire Y hace que no vibre tanto Que a mí No me gusta mucho Estoy acostumbrado A las ruedas de aire La verdad Cambiar las ruedas macizas No me gusta demasiado Y creo que en general Es una réplica Esta Entonces Para coger la réplica Yo me cogería antes El original Personalmente Personalmente me cogería El original De Xiaomi Pero bueno Este también es más barato Así que tenedlo en cuenta Y es más Si este sale alguna oferta puntual Y se baja mucho el precio Imaginaos por 329 O 300 euros Así Pues es una muy buena oferta Para alguien que no quiere gastar Demasiado dinero Un patinete eléctrico Que tenga potencia Tenga buen motor Y tenga una autonomía Más que buena Así que ya está Aquí mi opinión Es de este patinete eléctrico De este Magwell MX1 Me parece un buen patinete eléctrico Como cualquier otro Que tiene sus fallitos Pero muy recomendable Si queréis utilizarlo Para moveros por la ciudad Y hasta otro vídeo Adiós